El es Joaquín, mi mejor amigo. Somos compañeros de curso y amigos de la vida. Estamos juntos desde que entramos al colegio en kinder y espero seguir siendo su amiga mucho tiempo más. A veces se le ve triste, distante, muchos no lo entienden y lo creen raro. Yo también lo encuentro raro algunas veces, pero lo quiero mucho. Entonces no tengo problema con su forma de ser, pero me preocupa un poco algunos días, como el de hoy. Hola amigo, ¿qué te pasa? Nada, ¿por qué? Sé que te pasa algo, te conozco. Ya cuéntame, ¿qué te pasó? Nada, si no me pasa nada. ¿Qué pasa con tu casa? No, no pasa nada en mi casa. Ah, ya sé, anda de existencialista de nuevo. Ya, para de molestarme, si no me pasa nada. Sí, pero es que no entiendo si está todo bien. ¿Por qué estás así? No sé, Connie, ni yo sé en realidad. Es que no me siento bien o no me conformo. No seas tonto, tenés una polila linda, tus papás te aman, estás en el mejor colegio y tenés los mejores amigos. Sí, sí, sí. Pero es que no es de mal agradecido ni nada, pero es que, ¿qué pasa con las demás personas? ¿Quién se preocupa de ellas y todo? No soy cuático, no te podías preocupar de todo el mundo, tenés que vivir tu día nomás. Créeme que me gustaría, Connie. Pero, ya me tengo que ir a... No, cuídate. Y te vaya bien. A veces, quisiera estar más tranquilo, ser más feliz, como dice la Connie. Aunque no creo que no sea feliz, porque si me siento contento con lo que tengo, no puedo quejarme. ¿Y todas esas personas serán felices? Por lo menos se ven algunas que sonríen, pero casi todas van solas. ¿Cuánto hablas de acostar a un auto así? Tremenda cuestión. Es como a trabajar en el campo tirando un arabo o algo así. Yo me compraría uno normal. En realidad, ni siquiera sé si me compraría un auto. Me gusta más tener mi bicicleta para andar con mis amigos. A ver, ¿qué eres? Ah, es temprano todavía. Voy a sentarme un rato en la plaza. ¿Para quién? ¿Qué estás diciendo aquí tan solo, hombre? Buena, ¿cómo estás? No, estoy diciéndolo ahora. Tengo que ir a la hospedaria más rato, hombre. ¿A la hospedaria? ¿Y qué iba a ir a hacer allá, güey? Tengo que ser el voluntariado, güey. Ah, el voluntariado. Tú y tus cuestiones maristas. Oye, volvamos a jugar Xbox a la casa del pato, la media tele 3D que tiene ahora. No sé si estoy loco o qué, pero no me gusta mucho lo que pasa. ¿Será que soy muy raro? Como sea, no voy a renunciar a mis sueños, aunque los otros no entiendan. Sueño con jóvenes plenamente humanos, con una espiritualidad encarnada, que asuman el misterio de ser persona única e indivisa, con todos sus límites y posibilidades, al servicio del bien, de lo verdadero y de lo bello. Seres comprometidos con lo que creen que es correcto, sin necesariamente verse atrapados por estructuras, preocupación por el estatus o cuestiones materiales. Sueño y nunca renunciaré a mis sueños. Sueño y nunca renunciaré a mis sueños. Sueño y nunca renunciaré a mis sueños. Gracias.